Es un orgullo para mí representar esta nueva etapa de Izquierda Unida, que como sabéis se celebró hace unos meses la última Asamblea de Andalucía, en la que había un cambio estatutario. Y bueno, para mí como joven que soy de aquí y que estoy implicada en el activismo político, pues pertenecer a esta organización y además encabezar la representación es importante, también por lo que decía del nuevo modelo que planteamos. En la Asamblea que celebramos la semana pasada, donde se eligió no solo a mí, sino a la nueva coordinadora, al nuevo órgano local, planteábamos el modelo que presenté de plan de acción para Linares, basado en el modelo de plan de acción provincial y andaluz. En la Asamblea tuvimos un debate enriquecedor en el sentido de que, bueno, al final, esto va a ser un documento que luego si queréis, cuando esté cerrado del topo se puede enviar a la prensa, es un documento en el que vamos a basar nuestra forma de trabajar. Se planteaba en la última Asamblea de Andalucía que Izquierda Unida pasa a ser un partido político, a un movimiento político-social. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que para que esto pase, sus órganos internos también tienen que cambiar. Entonces, el modelo que nosotros estamos planteando, y no solo un cambio de nombre, de consejo a coordinadora, es que al final este órgano que se va a llamar coordinadora no va a ser solo un espacio de debate, sino que va a ser de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser desde los grupos de trabajo, por ejemplo, desde la organización o el tema de la finanza, van a ser donde se van a tomar realmente las decisiones en el que se espera que sean espacios abiertos, tanto a la militancia como a los simpatizantes y amigos de Izquierda Unida que estén en concordancia al final con nuestra idea y que quieran participar abiertamente. Y al final nuestra coordinadora va a ser la que ejecute esas decisiones, para que Izquierda Unida en su proceso de transformación llegue a ser ese movimiento político-social abierto y, bueno, como siempre ha sido, pero queremos que finalmente culmine ese proceso en un proceso abierto y plural para llegar al modelo social que queremos nosotros, que es transformar al final esta ciudad. Nos basamos principalmente en el tema de la confluencia, pero no solo como un modelo electoral, pues como sabéis, esa ha sido la política última que hemos aprobado en nuestros documentos, el tema de la confluencia, sino también como algo que forme parte de nuestro ADN, que siempre ha sido así, el estar con el resto de organizaciones, de movimientos sociales de esta localidad. Entonces, no solo la confluencia, es hablar de la conjunción entre Izquierda Unida Podemos y, bueno, en otros casos, eco. También planteábamos en qué conflictos íbamos a estar presentes. Ya os digo, no un documento cerrado, sino que ahora van a ser desde los diferentes grupos de trabajo donde esto se va a decidir. Y eso es lo importante, que este documento sea nuestro modelo de trabajo para enriquecernos de eso y poder llegar a esa transformación que planteábamos. Pero yo creo que como algo importante dentro de nuestro ADN es estar en los conflictos sociales, más allá de donde siempre hemos estado. Planteábamos unos ejes principales, que como sabéis, pues el tema del empleo y de la reindustrialización. También consideramos que, además, este 2018, con un 8 de marzo, que lo tenemos ya aquí, el mes que viene, con el tema de la huelga feminista, consideramos que el feminismo también es un eje muy importante de nuestra organización y que las mujeres, además, tenemos que encabezar y tenemos que ser el motor de cambio de la transformación social. Y también consideramos que tratar el tema de los servicios públicos para las localidades como la nuestra, en la que esos servicios como la luz, el agua y la basura están privatizados. Entonces, queremos plantear estos debates que sea la gente la que de verdad nos diga qué necesidades tienen como agentes sociales y nosotros intentar formar parte de esa transformación que nos corresponde como organización. Luego también, en el documento, os lo voy a desgranar, pero así muy poco, la organización y la finanza, que, como he dicho, eso al final va a ser un grupo de trabajo en la que, bueno, más o menos va a funcionar como hasta ahora, ¿no? Pues, como bien sabéis. Y luego también hay un apartado que es el tema de la comunicación, porque, claro, el tema comunicativo al final pues llega a todo el mundo a través de las redes sociales y de, bueno, pues presentar Izquierda Unida como una organización atractiva para que la gente pueda participar, ¿no? Y luego un calendario, un calendario que siempre planteamos que es ampliable, ¿no? Pero, bueno, siempre tenemos unas fechas claves y la primera, antes del 8 de marzo, es que Izquierda Unida, como tiene que ser, pues está presente en el tema de las pensiones, formamos parte de la coordinadora, que también se ha conformado aquí, como bien sabéis, y hay una fecha muy importante que es el día 22 de febrero, en Jaén, y, bueno, precisamente Linares es una ciudad que, bueno, principalmente sus habitantes son pensionistas, ¿no? Al final la juventud ha tenido que marcharse y, claro, consideramos que este es un tema central no solo de cara a nuestros mayores, sino al resto, al resto de familia y de gente joven, porque las pensiones son al final la forma de vida que están teniendo ahora mismo nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, ¿no? Entonces, hacemos un llamamiento a Jaén, que la concentración se va a celebrar en Jaén el día 22, por la mañana a las 11, y consideramos fundamental que sea la gente la que reivindique, pues bueno, como sabéis, el Partido Popular está planteando que la gente, pues se haga un plan privado de pensiones de cara al futuro, ¿no? Luego también el 28 de febrero queremos lanzar el Día de Andalucía autobuses desde la provincia, consideramos que es fundamental reivindicar el papel que tiene Andalucía y, bueno, pues siempre la comunidad autónoma más maltratada con la que más paro tiene, entonces, bueno, es nuestra responsabilidad lanzar y hacer un llamamiento a la gente a que reivindiquemos otro modelo social andaluz en el que nosotros, pues bueno, estamos convencidos de que con el potencia que tiene Andalucía algo sí que podremos hacer. Entonces, hacer un llamamiento también al día 28 de febrero y, por supuesto, a la huelga del 8 de marzo que, como sabéis, pues el lema es que si nosotras paramos se para el mundo. Explico un poco la huelga también porque está teniendo varios ejes, el eje estudiantil, el eje de consumo, el eje laboral y el de los cuidados, ¿no? Entonces, entendemos que muchas mujeres, pues por las circunstancias que cada una tenga, quizá no pueda secundar la huelga al 100%, pero Izquierda Unida apoya el paro de 24 horas y así vamos a intentar que por lo menos la sociedad se conciencie más allá de la participación que cada una pueda tener y, por supuesto, nuestros compañeros hombres, pues tienen que ser aliados al final para que las mujeres puedan secundar la huelga, ¿no? Se hará una manifestación en Jaén por la tarde, pero bueno, como sabéis, pues en Linares también se están haciendo diferentes acciones para hacer un llamamiento a la sociedad de Linares y ya está, yo por mi parte, pues bueno, decir que tengo un compromiso con esta organización y bueno, pues como veis, pues seguir avanzando, Este plan de trabajo, como he dicho, es un documento vivo que tiene que seguir enriqueciéndose pues de las diferentes propuestas que nos vayan llegando y estamos abiertos a ello, Para seguir creciendo presentar a la nueva coordinadora local elegida en Linares de Izquierda Unida. Tuvimos una asamblea el pasado miércoles, una asamblea local que nos correspondía después de los acuerdos tomados en la Asamblea Federal de Izquierda Unida y elegimos a la coordinadora local, como digo, nueva, que es Ana Manuela Jiménez del Moral. Es mujer, es joven, es comprometida, feminista y además forma parte del Comité Central de Andalucía del Partido Comunista y es responsable de sectores. Es también miembro de la dirección local del PK y en Izquierda Unida forma parte del Consejo Federal de la Coordinadora Andaluza y es coordinadora de la Comisión de la Comisión Colegiada Provincial. Además, es miembro también de la dirección local de Izquierda Unida como no podía ser de otra manera. El Consejo Local ahora pasa a llamarse coordinadora local con lo que vamos a tener un poco de para para expresarnos va a ser un poco dificultoso cuando hablemos de la mujer coordinadora y del órgano de la coordinadora pero yo creo que bueno, con poquito de con el tiempo nos acostumbraremos a los nuevos a la nueva nomenclatura. Yo quiero aprovechar para para decir que para mí ha sido una satisfacción y un orgullo representar a la Asamblea local de Linares durante esta etapa en la que he sido coordinadora local para mí ha sido una experiencia personal enriquecedora yo le tengo que agradecer a mis compañeros y compañeras el apoyo y los buenos ratos que hemos pasado todos y todas juntos y que bueno esto no es una despedida porque yo sigo en la dirección local del partido y de Izquierda Unida y sigo como concejala en el ayuntamiento de Linares pero pero sí ha terminado una etapa mía como coordinadora local de esta asamblea y pues yo ahora lo que le deseo a Ana Manuela a la nueva coordinadora es que independientemente del trabajo político que hacemos que lo hacemos siempre lo mejor que sabemos y con ilusión política y con esfuerzo y con trabajo independientemente de eso yo le deseo que personalmente para ella suponga en su vida la experiencia que ha supuesto para mí ser responsable de esta asamblea de Linares le deseo un buen trabajo y le deseo una buena etapa y a mí me tiene a su disposición para lo que para lo que ella considere y bueno pues vamos a seguir adelante con el trabajo y la lucha continúa Provincial lógicamente también como compañeros y compañeras que somos pues primero comenzar agradeciendo la labor que ha hecho Selina al frente de la coordinación de Isquién de Linares una labor muy importante no solamente por lo que conlleva liderar digamos que la responsabilidad conlleva liderar con una organización aquí a nivel local pero también por aguantar no solamente el trabajo diario que conlleva ser concejal llevar la dirección sino aguantar la embestida que muchas veces nos sorprende de compañeros que se agarran a cuestiones inútiles e injustificables para atacarles personalmente creo y así también se puede transmitir la dirección provincial le hemos trasladado todo el apoyo a la organización porque no solamente se está para las partes de alegría después de un proceso electoral o la alegría que conlleva después también la construcción de un equipo de trabajo a nivel local sino también apoyarles los momentos duros como le hemos intentado transmitir siempre cuando aquí para agarrarse a cuestiones injustificables como es el dinero se ataca personalmente a una compañera que lo ha dado todo por esta organización que lo sigue dando y que tenía la difícil labor de coordinar como es la responsabilidad que conlleva coordinar una asamblea tan importante como es la de Esquilo de Linares tanto agradecerle todos estos años porque esto no es no se acaba el camino que ha dado nuestra organización hay momentos en los cuales nos toca tener responsabilidades concretas y después seguimos trabajando en la organización en el plano que nos sitúe el colectivo no nos estamos nosotros recolocando sino que simplemente hay momentos puntuales que nos toca hacer las labores siempre elegidas por la organización que es el método más democrático y participativo para decidir las distintas labores que nos corresponden y no me queda otro motivo que también agradecerle y sobre todo darle la bienvenida a esta responsabilidad no bienvenida ya nos conocemos hace tiempo pero si es verdad que desearle los mejores deseos para la nueva coordinadora Ana Manuela Jiménez porque seguramente y así también lo puede garantizar todos los compañeros y compañeras de Linares de la provincia de Andalucía pues que va a hacer una importantísima labor por crear un movimiento no solamente por Izquierda Unida cuando nosotros planteamos que nuestro objetivo máximo es transformar la sociedad tenemos que ir directamente a ese objetivo transformar la sociedad que durante ese camino de transformación y de cambio hay distintos procesos electorales son puntos puntos y aparte porque hay que seguir trabajando en transformar la sociedad un nuevo método de trabajo más igual y más justo para toda la sociedad en este caso la sociedad linares que no está aparte de la sociedad provincial y andaluza por lo tanto a la manera tiene un difícil camino difícil camino que siempre que tiene Izquierda Unida en una sociedad como esta y contra distintos elementos que hacen dificultades nos ofrecen ser dificultades para poder realizar nuestro trabajo pero sin lugar a dudas es una de las personas más preparadas formadas para poder hacer esta labor tanto creo que Ana Manuela con el apoyo lógicamente de toda la dirección provincial y andaluza como así lo sabe ella perfectamente al contar con ella en distintos órganos provinciales andaluces tanto y también federal pero no solamente por tener más responsabilidades tiene menos importancia al revés se cuenta con ella para tanto porque consideramos que es muy importante la valía que puede aportar Izquierda Unida tanto en el crecimiento de nuestra organización como en nuestras posibilidades políticas y sociales de poder ofrecer una alternativa distinta a la sociedad linarense desde el prisma de la izquierda transformadora desde el prisma de la izquierda que representa los valores de la clase trabajadora tanto creo que nos encontramos vamos a empezar a trabajar vamos a empezar a trabajar en el diseño de un proyecto a corto o medio plazo siempre se nos mete que el único objetivo es las elecciones pero no son las elecciones locales el objetivo último que tiene nuestra organización es un paso más nosotros queremos hay vida después de las elecciones locales y a lo mejor nos sitúan en un espacio donde los electores libremente han decidido y en otros momentos nos va a tocar tomar decisiones pero sin perder nunca el hilo de que queremos cambiar queremos cambiar el modelo queremos ofrecer a la ciudadanía una base política y social que le garantice su derecho y le garantice lo mínimo para poder seguir viviendo con una justicia social que nos corresponde a todos y a todas nada más que por ser ciudadanos y ciudadanas de igual del sitio donde sea por lo tanto el otro día una asamblea una asamblea que se le apoyó de forma unánime nosotros satisfechos de que la participación de la democracia interna se demuestre una vez más en todas las asambleas locales igualmente de Linares y culmina un proceso de toma de decisiones que empezó con la asamblea provincial la asamblea andaluza y las asambleas locales que están dando por toda la provincia ahora mismo Ana Manuela y el equipo que ella no lidera sino coordina por eso es coordinadora coordina en la dirección local de Linares seguramente y así también lo transmitieron otro día la asamblea y lo van a demostrar van a hacer un esfuerzo importante un trabajo incansable de lograr que de cara al futuro con comicios electorales municipales con elecciones andaluzas con elecciones europeas y con un modelo de intentar introducir otra sociedad alternativa van a encontrar van a crear espacios donde puedan compartir con otros colectivos con otros partidos políticos con otras asociaciones un nuevo modelo político de gestión y que no sea solamente el modelo partidista histórico que es el PP, PSOE o Ciudadanos sino que hay otra forma de hacer política hay otra forma de gestionar una localidad hay otra forma de participar en la toma de decisiones que después incumbe a todos y a todas creo que ese es el camino con un plan de trabajo adecuado a lo que la gente demanda no está hecho desde el prisma de una habitación cerrada está hecho bajo lo que la gente solicita lo que el ciudadano de calle solicita lo que pide lo que no le ve ningún tipo de sentido y que nosotros vamos a intentar darle cabida para que esas denuncias lleguen a las instituciones pero también puedan llenar las calles de indignación puedan llenar las calles de contra los ataques de los gobiernos de los distintos gobiernos las instituciones que muchas veces son incomprensibles bajo la situación de los ciudadanos o ciudadanas y que nosotros nos corresponde la difícil tarea de poder darle garantía simpatía de que hay otra forma de hacer política de otra forma de poder gestionar nuestras vidas que al fin y al cabo la política no es otra cosa que todo lo que nos rodea porque desde la compra como en la autoridad si me quedé con lo que dijiste desde la simple compra compra, perdón de cualquier producto tiene que ver la política porque llega ese producto cómo se gestiona o el sistema económico que nos mantiene y que permite que haya explotaciones explotados y explotadores entonces creo que ese punto de vista se da lógicamente la persona de Ana Manuela va a ofrecer una posibilidad distinta un equipo de trabajo que conjugue la participación sobre todo con el ánimo de conseguir que toda la gente indignada de Linares pueda unificarse para crear para frenar a unos políticos que han construido de la institución digamos que se supone la institución más cercana es el ayuntamiento o cualquier localidad ahora mismo el ayuntamiento de Linares es un circo no tengo otra palabra de decirlo es tógicamente un circo un alcalde que no se habla con su partido tres exconcejales que por niveles que perdieron el juicio a nivel interno y a nivel externo hombre que ya la justicia tampoco le dio la razón y otros dos concejales que ya no están en su partido político y un grupo de gobierno dividido depende de los intereses pues los que vivís aquí lo estáis viendo lo podéis incluso firmar en cualquier documento y los que estamos fuera pero estamos en la línea de conocer lo que sucede en Linares creo que no es el mejor método de trabajo para una ciudad como Linares el tener esta situación caótica que tiene el ayuntamiento de Linares y creo que los ciudadanos no quieren más caos los ciudadanos no quieren que haya consonancia en la lucha política y de defensa de sus propios intereses más allá no solamente de los políticos sino más allá de que se mire por el prisma de la defensa de los intereses de la clase trabajadora y no se prime otro interés entonces yo preterminando para hablar porque tendríamos mucho que hablar aquí del tema de Linares pero creo que con la figura con la nueva equipo que aquí se pone en marcha en Linares ¿qué unidad va a posibilitar que una vez por todas que haya un gran movimiento político social va a posibilitar con el plan de trabajo que se aprobó que se pueda crear como primer objetivo no último es introducir elementos y acciones conjuntas de participación de otras asociaciones colectivas que permitan crear un modelo de simpatía y de confianza para cambiar Linares para cambiar vuestro territorio Linares